El sector empresarial organizado exigió al gobierno que accione drásticamente contra el crimen organizado debido a los sucesos que han golpeado al país en el primer mes del año. Luego de que fuera localizado el cuerpo sin vida del empresario español Gilberto Puertas Arduengo, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras solicitó al Ministerio Público que investigue el hecho en el Valle del Pobochit, donde Puertas sembraba palma africana y fue secuestrado. José Santiago, presidente de la Cámara del Agro, dijo que las autoridades deben garantizar la seguridad física y jurídica de las personas. Asimismo, Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio, lamentó lo ocurrido y aseguró que se necesita un ambiente tranquilo para que se generen negocios y por consecuencia empleo seguro. Ante las inquietudes, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, dijo que ya se está trabajando en esos puntos y que hasta el momento tres personas han sido capturadas por el asesinato. En lo que va del año, Petén, Izabal y San Marcos son los departamentos que más han sido golpeados por el crimen organizado. Gracias por ver el video.